Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en una transmisión más en una ciudad cercana. Aquí se llama Juventino Rosas. Nos encontramos con el buen Paco Medrano detrás de cámara. Y mi nombre es Dani Sánchez para la gente que se está conectando y la gente que, pues, también no nos conoce aún. Nosotros somos Poltergeist y nos dedicamos a hacer exploración urbana. El día de hoy estamos acompañados, o mejor dicho, nos invitaron a esta locación nuestros amigos de Juventino Paranormal. Por acá están. Hola amigos, saludos. Buenas noches. Estamos en los famosísimos cuartos de la fruta. Vamos a ver qué tal les parece. Desgraciadamente no nos agarró señal a nosotros. Ustedes lo vieron, pues. Sí, de hecho no pudimos transmitir nosotros en vivo. Ni en Facebook, ¿no? Ni en Facebook, ni en ninguno. Pero, sin embargo, por aquí les tratamos de llevar lo mejor de este lugar. Aquí se cuenta... No, no se cuenta. Aquí tuvieron contacto con una bruja. Por eso, me refiero a eso. A que aquí se cuenta que tuvieron el contacto con la bruja. Aquí la vieron, aquí lo siguió, de aquí salieron. Pero imagínense. Está impresionante este lugar. Así es que, pues. Vamos a ver, esperemos encontrarla. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros estamos grabando, ni modo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Dani Sánchez. Paco Medrano. Y, pues, vamos a darle caña porque este lugar, yo la neta, le tengo muchas ganas. Quiero ver a esa mujer, ojalá que esté. Y si no, pues vamos a tratar de grabar lo mejor de este lugar, toda la psicofonía. Psicofonía siempre va a haber en todos lados. Eso ya lo comprobamos. Vamos a fijar también a su página cuando yo suba en el video, amigos. El video nosotros lo subimos ahoritita. Acabando. Ahí está. A YouTube. Saludos, saludos. Gracias. Gracias a toda la gente que se está conectando. ¿Oísste? A empezar a compartir en mi nace. ¿Con el tambor? Sí. ¿Un tambor? Se escucha como un tambor. Como cuando lo pega a fila. Pues vamos a darle, que se haga noche. No se ve. Lo único bueno de lo grabado, pues, es que... La calidad, la neta. Me imagino. Y, pues, aquí, para que vean que es real, pues, ellos están en vivo. De hecho, ahorita están en vivo ellos en Facebook. Entonces, todo material aquí realizado. Ay, cabrón. ¿Sí, tí? Sí. Todo material realizado aquí, pues, es real. Escucha un grito. Hola, buenas noches. ¿Qué es lo que vivieron ustedes aquí la vez pasada? Pues, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de captar a una bruja en los cuartos. Ahorita vamos a ir para allá. Y, pues, tuvimos la suerte de mirarla caminar y con las manos como con fuego. Traeba las manos prendidas con fuego. Muy bien, es que chico. Sí. Era como el uno de fuego. Un golpe, ¿eh? Es que un golpe. De hecho, estaba haciendo su ritual. Y también, cuando andaba ahí, se miraba la lumbre y cómo salía. Ajá. Y cuando entramos, ahí estaba el pentagrama. Sí, sí lo vi. Y las velas. Qué chido. A ver si la encontramos hoy. Para hacerle una entrevista, ¿no? Sí. A ver, esa es una de mis preguntas. ¿Ustedes qué opinan? Yo le decía a Paco, Paco, ¿qué es lo que vamos a hacer si no la encontramos? ¿Vamos a correr o vamos a ir contra ella? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué vamos a hacer? Contra ella no creo, pero igual podemos preguntarle algo, güey. No, o sea, no me refiero a golpearla, ¿verdad? Sí, sino me refiero a que ir con ella, pues, no correr, sino acercarnos. Ok. ¿Qué harían, güey? No, pues, acercarnos. Pues que ya somos cuatro, ¿no? Sí. Pues sí. Esa vez que vinimos, ahora me lloró. Órale. Perfecto. Ya si nos da miedo, pues, corremos. Sí, güey. Ya son bien. Son bien malas las drucas. Sí. Se están cayendo. Si hay alguna entidad que se quiera manifestar esta noche, acércate a nosotros y hazlo. Danos una señal de que estás aquí. Sí. Se escuchó un grito muy lejos. Yo creo que no alcanzó a percibir la cámara. Pero Dios, sí. La gente que tanto lo pedía, estamos en los puertos de las drucas. Así que... Ahora es a compartir el enlace. Sí, sí. 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 Yo digo que sería buena opción desde iniciando poner el diapasón para molestar. Aquí hay dos cosas complicadas. Una, el tipo de terreno en el que estamos. Creo que cada paso que veo me estoy sumiendo en el lodo. ¿Qué fue eso, güey? Está caminando, güey. ¿Quién ando ahí? ¿Quién ando ahí? ¿Están hablando? Sí. ¿Quién tiene ahí? Amigos, por ahí les voy a tocar el diapasón para la gente que traiga sus audífonos. No, no los voy a lastimar. Hola. ¿Qué fue eso? No, se escucha un tambor. Sí. ¿Aparte la música? ¿Música hasta acá? ¿Eh? Risa. 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 Música hasta acá. Oye, se escucha como si la música venía de los cuartos, güey. Sí. ¿Y tú, güey? No, manches. ¿Crees que esa vez que veníamos se escuchaba también como música y a la vez como que estaban haciendo oraciones? Ajá. Y, uy. Para acá, para acá. Es que sabes que puede ser también. Puede ser que pongan música para tapar. Lo que están haciendo. También. Es que está muy cerca la música y no hay nada aquí. Cuando algo no se ha escuchado. La música, yo creo que la casa más cercana está a 5 o 6 kilómetros de aquí. Sí, está bien. Hasta allá. Hasta donde se ven las luces. ¿Qué es lo que está lejos de aquí? ¿Está? ¿Entonces es difícil que haya gente o personas cercas o de aquí? Sí. Como les digo, el terreno está muy complicado. La verdad. Más como he estado lloviendo, pues. Uy. ¿Escuchaste, güey? Yo escuché que le dicen. Escuchamos. No, dijeron. Ven. Yo escuché. Uy. Uy. De adelante. De adelante. ¿Eh? ¿Me escuchaste bien? Yo escuché, ven, pero de atrás, güey. No de adelante. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate a nosotros. No llega la luz hasta allá. Ah, no manches. Güey. ¿Quién? Hay alguien en esa casa, eh. Sí, brilló. Mira, ¿viste? Echa la luz, echa la luz, echa la luz. Güey, hay alguien ahí. Sí, no, está caminando, güey. En el árbol, güey, en el árbol. ¿Ya la viste, Daniel? Ahí está, güey. En el árbol. Déjale, doy zoom. Güey, no mames. Yo la vi caminando. No seas mamón, güey. La vi, güey. Te lo juro. ¿Hay alguien ahí, güey? Sí, sí. ¿Hay alguien ahí, güey? Tú traes la luz más fuerte, Daniel. Escúchale, Alex. Hay alguien ahí, güey. Ya no está. ¿Viste? Ya no está. ¿No se escuchaste, señor? Sí, a huevo. No manches. Dale, dale, dale. La neta, si nos da miedo, no hay pedo. O sea, somos humanos, güey. Sí, güey. No, güey. Si hay alguien ahí, güey. Está caminando. No sé si lo ven. Yo lo veo, claro. ¿Quién eres? Es que no lo veas por el celular, güey. Velo por fuera. No, o sea, estoy viendo por fuera. Pero no es que busco, no. No, 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 no. No, si eres un mamón, güey. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Acércate. Acércate. Hay alguien ahí, güey. Lo estoy viendo, güey. Neta. Sí, es una mujer. ¿Ahora, viste? ¿Ahora, viste? Ahí alguien, güey. Ahí alguien ahí, en el árbol, güey. Ahí alguien ahí, en el árbol, güey. Vamos, vamos, vamos. Sí, están en el techo y en el árbol, güey. Sí. A ver, ponle los otra vez. Ya no hay nada. No hay nada, güey. No hay nada, güey. No hay nada. Oye. ¿Qué es eso? Escuchen que acá. Antes que nada, yo creo que mejor sería desde ahorita. No venimos a nada malo. Pedimos permiso. No vamos a hacer daño. Solamente venimos a grabar. Para lo que sea que esté aquí. Por favor. No vamos a hacer daño. No mames, güey. No mames, güey. Vení volando, ¿viste? Ay, pensé que era una persona, güey. Es un pajarote, güey. ¿No es qué? Son dos lechosotas, güey. Pero grandotas, güey. Hay que tener cuidado, güey. ¿Qué dices? Yo mejor me voy para allá. Yo voy a alguien caminando. Yo voy a alguien caminando. Acércate a nosotros. No te tenemos miedo. Sabemos que estás aquí. ¿Viste al lado atrás? Sí, se escucha un video. Ok, 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 ok. No, sí, güey. Yo voy a alguien caminando entre el árbol y entre el arbusto, güey. Yo lo vi. Ya vi que no hay nada. Te puedes manifestar, hazlo. Uy. Cruñido. Sabemos que te escondes en este lugar. Sabemos que aquí haces tus fechorías. Más. Maniféstate. Tomate. Muéstrate. Uy. Oye, güey. Eso es como si un niño gritara, güey. Ah. Sí. Como si una niña le hiciera. Se escucha muy clavezco Chiflaron Seas mamón ¿Qué es eso Daniel? ¿Qué es eso Danilo? Se tiene de adentro ¿Eh? Se escucha como grunido Feo ¿Sí lo viste? Sí, hay alguien Buenas noches Yo la vi caminando entre el nopal y entre el árbol Ándale Ahí Y la vi que se vino y se fue Se vino y se fue hasta que enfocaron la luz Amiga Amiga ¿Estás ahí? ¿Ah? No mames Wow, qué chico Si te puedes dejar ver Hazlo Queremos mirarte esta noche Mi Están pegando aquí Están pegando acá No, escuchamos un golpe Caminan atrás de nosotros Aguas Escucho un niño Sí, es un niño O sea, mamón Ojalá que se esté captando todos los sonidos Ojalá Si esta noche estás aquí con nosotros, bruja Te pedimos que salgas Acércate Te retamos a salir Platica con nosotros Hay que ser amistosos a ver si sale No me dejó entrar ni a Facebook ni a YouTube Están gritando Dani, están gritando ¿Para que vas a ver? Sí No mames No seas mamón No seas mamón No, eso es otro pedo Eso es en son de agresión Oye, no venimos a hacer daño Oye, no venimos a hacer daño Es porque Es porque Alguien malo ¿Quién eres? Están bien truchas, eh Espero que ustedes hayan escuchado eso ahí, amigos Se escuchó muy claro No, no creo que me voy a escuchar No, no vamos a correr, amigos No, sí, yo sí No, eso es otro Es otro Es otra onda, eh Hay que tener cuidado, güey Espérate, espérate Tranquilo Ay, atrás, güey ¿Quién eres? Tenga cuidado, güey, eh ¿Escuchaste? Estaban llorando, ¿no escucharon? Sí ¿Por qué lloras? ¿Qué tienes? Vuelvo a hacerlo Vuelvo a hacerlo Vuelvo a hacerlo Aguas 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 Vi pasar algo, eh Aquí No sé si la cámara lo grabó Vi pasar algo Rapidísimo, güey Atrás de este árbol No mames No, güey No, güey Vamos a atacar a mí, güey No Yo no me sé las doce verdades, güey Mira, yo no lo veo conveniente meternos todos Porque ¿No lo veo más conveniente meternos? No, güey Porque a dónde corremos, güey Bueno, está bien O podemos meternos Primero uno que entra al grabado Y el otro Si quiere No Así es para que se quede grabado y evidente No pasa nada, güey Oye, espérate, espérate Están riendo No mames No seas mamón, güey La otra vez se fueron por aquí, ¿verdad? No seas mamón, güey Güey, ese es otro pedo, eh Esto sí es una bruja, pero No está, güey Hola Escucha No mames No mames, güey No pasa Vi algo aquí No mames Se está riendo, güey Se está gruñendo ¡Ey! ¡Qué rico que salga! Ven, no mames ¿Por qué lloras? Algunos viene siguiendo atrás No seas mamón, güey No seas mamón, güey No, güey Espérate, 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 espérate Es que no, güey, no me sirve, mira No sirve de estabilizador ¿Vas a meter ahora? No ¿Vas a meter que no haya nadie aquí para que no nos vayan a agarrar de sorpresa? Se está ya se está mirando No mames Se está manchando Roy No mames, ¿oíste? Sí, güey, golpes. Oye, se me están descargando las luces. Oye, se me está descargando las luces. No, güey, no. ¿Usted sabe las doce verdades? Bueno, pues ya animo. Sí, animo, échale. Voy a tocar el de atasón, amigos, para la gente que traiga ahí sus audífonos. Tres, dos, uno. Se cortó el sonido. Se cortó, ¿eh? Se corta. Golpe. Se corta el sonido. Eso es malo, ¿eh? Muy malo. Cuando se corta el sonido es indicación de presencias demoníacas, güey. No, demoníacas, literal. ¿Qué? Vale. ¿Camina o no? Sí. Hola. Ya te escuché. ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? Hola. Ya te escuché. ¿Dónde estás? A ver, brujita, muéstrate. Danos una señal de que estás aquí. Si puedes hacerlo. Te reto a que lo hagas. Sí, güey. Malísimo todo esto. ¿Qué suena? Todo empezó el aire, güey. ¿Qué es eso que suena? ¡Muéstrate! Gritos. Gritos. ¡Muéstrate! Oye lo que está gruñendo. ¡Manifiéstate si estás aquí! ¡Muéstrate! ¿Te acuerdas que salían dos lechuzas de ahí? Ajá. No te tenés cuidado porque dice la gente que fue una bruja. Alguien llora. Casi, amigos, pero qué podemos hacer con la señal es lo que les podemos llevar. ¡Uy, uy! Sí. Ve y corrió bien. ¡Ay! En el lamento se viene con el viento. Sí. y si chiflo échale, échale uy acércate a nosotros hay algo allí hay algo allí aquí, mira ¿oíste? uy, golpe no seas mamón ¿qué fue eso? ¿hablaron? yo escuché un ruido al lado de nosotros yo también lo escuché aquí atrás ¿quién eres? ese sonido está arriba de nosotros uy, ¿qué es eso? no, fue acá, güey pero fue acá ¡Ey! ¡Bruja! valió más mi luz ¿se cargó? sí, estaba al 100 ¡Vuelve a hacer eso que hiciste ahorita! ¿qué es eso? ¿qué es eso? lamento este se está descargando, eh tenemos que traer aquí, si regresamos muchas pilas, eh y venir de más, porque alguien que sepa alguien que sepa con estas cosas, porque bueno, ahorita te digo para allá ¿por allá? ¿por aquí no? salimos del camino sí, pero no creo que puedas pasar bien atrás tiene que ser por ahí, pero ahí parece que no hay ¿estás preparado? vamos a... hacia allá, ¿no? ahí se escucha espera ¿escuchaste? ¿es que apagamos todas las luces? a ver, nada más hay que ver primero el camino del extremo hay que ver primero el camino del extremo por sentir cosa no, yo no puedo, yo no veo nada mira, mira, mira algo está prendido allá algo está prendido allá algo está prendido allá ¿y miraste? no lo vi no mames no mames ¿no viste? algo arriba de nosotros algo voló más no mames ¿no viste güey? algo negro arriba de nosotros ¿esto? sí sí güey güey mira güey, no funciona no mira ¿estás viendo fallas? no 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 puede ser por la inmersión ¿no? sí, no, sí ¿no? ¿no? ¿no está fallo más bien? ¡Uy! espérate ¿escuchaste? si, lamento oye, esto de las piedras es mala señal algo no me deja pasar viste, me empujaron wey wey hey, bruja no esta aqui wey esta aqui atras eh, no aqui no esta eh esta aca mira viste, se descompone el te digo que esta aca lo de prima se sentaba para aca arriba si tengan cuidado aqui, se pueden desvalar me esta acabando la pila wey mi celular wey de celulas si si mira, ahi en aquel cerro mira mira oh si mira se esta prendiendo un fuego mira mira gente ven 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 si, si lo estoy viendo ya se apagó ya se apagó si pero se prendió y se apagó arriba de las luces que ven amarillas ahi se prendió un fuego oigan ese lamento hablan hablan y son muchas son muchos eh son muchos eh dani se escuchan muchas personas y el lamento ¿Quién eres? ¿Escuchas? Viene la cara ¿Híjole, es que el que reza es el que dañan, amigo? ¿Resa? ¿Resa? ¿Baila? Y no me sé las 12 verdades, la verdad Clarito, mire allá que prendió como algo de fuego, ¿eh? ¿Dónde? Allá Mirá cómo se prendió, apagó ¡Uy! ¿Escuchaste acá? No mames Vamos acá, güey, es acá Yo no me quiero atravesar Es acá, perdón, perdón Es acá, güey, ¿eh? Oye, alguien corre, ¿eh? Sí, te escucho Alguien entre estas cosas Alguien corre Carnaval, yo te dejo ahí para que grabes al 100 Donde quiera que estés Te reto a que te muestres ¿Dónde estás, bruja? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal si estás aquí con nosotros todavía ¿O por qué te escondes? Te retamos a que te muestres Ahora se escuchó acá Ahora se escuchó acá Ahora se escuchó acá Eso fue de hombre, ¿eh? Eso fue de hombre, ¿eh? Aguas Son un chingo Son muchos Vámonos Son muchos Están haciendo cánticos ¿Sí oíste? Son un chingo, güey Sí, güey ¿Se oye los gritos? No, es acá, güey, atrás Se escuchó atrás ¿Dónde? 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 Aquí se metió alguien, acá atrás ¿Hola? Es que aquí puede haber víbora, ¿no? Sí, pero aquí puede haber víbora Escuchan muchos cánticos Vamos ¿Crees que es una secta? ¡Ay, güey! Sí, güey, es una secta No, sí, güey ¿Por dónde tienes que ir a alguien? A huevo Aparte te voy a decir una cosa, güey Los perros vienen con ellos, güey Creo que se escucha que van subiendo ¿Si oyes? Pon la roja pon la roja alguien está caminando al lado de nosotros si lo viste y lo que me da gusto porque mucha gente a veces dice escúchate, escúchate buenas noches ese lamento otra vez ¿lo viste? dos lamentos alguien pegó si, porque los cánticos vienen de allá es la cueva de Lamentada Graciana pero no sé si tú sabías que si, caminan no sé si tú sabías que por lo general ese tipo de sectas si los descubres ni para qué decirlo en cámara no, que desaparecen así que así que yo diría que nos vayamos acercando ya porque ahí hay un camino y es el que dice de la cueva ¿lo viste? ¿lo viste? oye alguien llora otra vez ese lamento es como un canto ¿quién eres? que ver como si alguien corrió dentro de la tierra eso que se resbaló ahí es donde había piedras ahí es donde puede ser resbalado ¿qué fue eso? ¿lo viste tú? no ¿a quién güey? ¿sí lo viste? ¿sí? ¿así? no ahí están gritando también pensé que habían sido de tripas pero no oh y otra vez empiezan a gritar gritos de hombre ¿dónde? ahí se ve algo ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? hola 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 otra vez otra vez otra vez y acá ¿Qué viste? Ahí, ahí donde está ese ruido, me parece que era alguien ¿Ahí? Si hay algo, güey Si hay algo atrás Ahí se ve antes, no se ve Como que se están, ya no sé Ya no se ve Es que yo tengo una vista, güey ¿Sí o no? ¿Dónde estás, bruja? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate! ¡Queremos que te manifiestes! Acuérdate que las brujas se pueden trasomarse en un perro, ¿eh? No, se escuchan muchas otra vez ¿Verdad? ¡Muéstrate! ¡No te escondas! ¿A quién le tienes miedo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Escuchaste? Pero son varios, ¿eh? Sí, son varios Porque ahora fue una voz más tenue ¿Como de hombre, no? Sí Hay que tener cuidado Porque también No va a ser la de malas Que ya saben ¡Acércate! ¡Oye! Vuelve a gritar Vuelve a gritar Y se escuchó un grito aquí, ¿eh? ¿No lo viste? ¿Sí? Sí Vámonos Ya han de haber visto las luces Pero pues en el camino, amigo Tienes que salir ¿Lo sabes yo? Sí, porque a mí está parte de la pila ya Este, no sé ¿Como cuarenta? ¿Cincuenta? Sí A mí que me parece muy interesante Yo le gustaría ver algo Ay, ¿no? Mamachi ¿Oísim? Yo de que empezó a joder Cosa de su piel ¿Oíste? La vez que a mí no se está Ahí, güey Sí, ahí te creo ¿No? No seas mamón Ahí está, no más ¿Escuchaste? No, güey Ahí viene corriendo, güey Yo, la neta queremos mirarte no, esa es mala wey, aguas yo conozco estas cosas y esa es muy mala wey vamos a ver vamos a ver donde estas? oye los perros escuchen se descargo tu lampara mira para ti que estas viendo Daniel? cuidando la retaguardia no hay nada wey no hay nada se descargo la blanca ya no? vaya ya jaló como soy yo wey no seas mamo que fue eso? alguien le dio esa fue una bruja si una camioneta no hay nada wey hola no, no hay nada ya la alumbramos yo lo escucho allá por la por donde esta el vehiculo wey si yo tambien se escuchan allá los gritos aguas wey esta muy bueno hoy Paco eh? si yo siento que nada mas nos esta como cansado no mames si yo tambien pero no se ve nada no hay nada no hay nada no hay nada ya alumbramos al maizal no hay nada y se escucho practicamente a 10-15 metros de nosotros esta muy muy cerca deberia haberse visto esta hecho si oi las voces si creo que ellas tienen la habilidad de moverse rápido y también ya no ya esta aca wey ya esta aca no se si esta una bruja o sea un vivo pero se oye muy feo o sea un vivo no creo que este aqui mira nuestras baterias estan muriendo nuestras baterias estan muriendo viste? si 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 aqui quien eres? queremos que te muestres de que te ries? no no wey pero yo acabo de ver a alguien aqui cruzo a alguien de blanco wey si aqui wey es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te escondas! ¡Queremos mirarte! Memento Sí, hay alguien aquí con nosotros, nada más que, como tú dices, a lo mejor tiene la habilidad de moverse rapidísimo, pero sí se siente la pesadez. Oye, alguien aquí. ¿Por qué te escondes? ¡Queremos mirarte! No, güey. Dani, espérate. No sabes... No sabes quién es, güey. Es que eso ya fue diferente. No mames, está bien pesado aquí, cabrón. ¡Sómate! Mira, mira, mira. No, ponlo en fuego. ¿Dónde? ¿Me miras ya o me miras ya? No puedo pesarnos, cabrón. Yo también. Ahí está, mira. Ahí está. Sí, ahí está. No manches, espérate. No, güey. No manches, no la alcancé a ver y sí la vi. No la grabé, digo, perdón. Aquí se vio. Ahí derechito. Sí, sí la vi, pero no la alcancé a grabar. No. Una bola de... Sí, bajó, ¿verdad? Sí. Es ella, güey. Es ella, güey. Aquí no se vea, pero ya no se mira nada. No, yo vi que bajó. Mira, mira, mira. ¿Dónde tengo la lámpara? Mira. No, pero ese es un foco. Creo que se me va muy arriba. ¿Qué cosa es? Uy. ¿Dónde viene el grito? Viene de arriba, güey. No, el grito viene de acá arriba, güey. Te escuché aquí, clarito. No, pues sí, se escuché aquí, güey, pero no, güey. Es de donde... Yo creo que es de donde dice el de la cueva. Está solo, güey, no mames. Lo neta, no lo creo, güey. Si te cae, pues, pura seguridad, no hay un... Bueno, al menos yo no me metería pa' acá. No. Güey. ¿Van a caminar pa' allá? No, güey, es que yo no. No, güey, eso no está aquí, güey. Yo te digo que yo vi algo que volaba arriba de nosotros, güey. Lo negro que me hizo. Sí, era como... Una mancha negra, güey, pero yo la vi... Puta, pero rapidísimo. Ahora es abajo. Ahora es abajo, Daniel. No, es abajo, güey. Todo el pedo es abajo. El que va a salir, va a salir, Paco. Estoy seguro. ¡Ya te escuché! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Se está moviendo? Sí. ¿Se lo grabaste, Paco? No, no se ve nada, güey. ¿Dónde? Era una figura blanca. Sí, pero no se ve dónde, güey. No. No se ve dónde, Daniel. Es que ya las lámparas no están. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, el bulto blanco. Ah, ya lo vi. Aquí derecho. A ver, alumbrele con la lámparata, la lámparota. Échale toda la luz, Daniel. Es toda lo que tiene. No, tiene más. ¿Ya no da más? Ahí, ahí es todo, sí, es cierto. Ahí está, güey, neta. Ahí está, al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo. Ahí. Ahí está, ahí está. Aquí donde está esta cruz, ahí está. Ahí. O sea, las apoyas o no te dejo. ¡Déjate ver de nuevo! ¡Queremos verte! ¡Ya te vimos! Y si, era alguien de abajo. No, man, ¿se escuchaste abajo? Sí. No, pero ahí que era... No sé si ustedes hayan mirado, aquí iba como así, como caminando galvo. Ah, de azapado. No, no. Alguien caminando, sí. Aquí. Ahí se ve el fuego. ¿Se dio fuego? Ajá. Oh, sí, sí. ¿A dónde? Ahí, por el foco. Ahí, por ahí. Oye. Escucha muchas voces, eh, aguas. Ahí se oyen los perros que dicen que no traen. Anda aquí. Quien sea, que sea, anda aquí. El monstruo tampoco fue en la cámara, pero que dice miro, amigo. Yo sí lo vi. ¿Puedo volar de blanco? Sí, de blanco. De blanco y de chile. No te escondas. Aquí los cuatro miramos, amigo. Se nos fue, nada más de uno o de dos. Sí, güey. Ya no hay luz, eh. Ya no hay luz, güey. Hay que ponernos de este lado para así, cualquier cosa poder hacer frente. Ya no. Primera. Ya no hay luz. Nos podemos volar. Segunda. Está muy complicado el terreno. ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Qué mecha madre! ¿Pegaste? Sí, güey. Sí, pero tú dices que te pones aquí. ¡Au! ¡Au! En el tobillo, güey. No, güey. No, güey. No, ya no vas a poder. Quieren salir ya de la locación. Sí, yo ya. No, sí, yo ya. No quiero verla. Quieren agarrarla. ¿Qué me pasa? Se creó, que... Vamos a ver de jeje, a nosotros estamos. Caminando la vida. No, no, no somos testigos. ¿Dónde estás? Te digo que esas piedras eran mala señal Estaban como batidas de cepa queda Tenían como cebo Están gritando Ah mi tobillo Están gritando hasta adelante Voy Es que no se ve nada Me está doliendo Tenían como cebo Tienes razón Quieres que me quede Quieres que me quede Ya se descargó Ya no tenemos luz Daniel Si es que si está bueno Con ese dame también Que no suene bien O Traer a alguien más Porque si está Muy cabrón Acércate Quieres que me quede solo Yo no te tengo miedo Estoy seguro Mira Yo opino Yo te voy a ser muy sincero Daniel Yo siento que si se va a mostrar Pero aquí hay algo muy importante Nos está bajando la pila De todo Si mira La que da la gente O sea No se lo voy a echar Y no nada más somos nosotros Somos también Ustedes Entonces Yo no dudo que se vaya a mostrar Escuché como un grito Si De acá de con Ya sabes quién Es el agosto de alguien Ay cabrón Ya como que Se me durmió el pie Pero En el tobillo Es que Me dobló el pie Si Dale dale Yo vengo atrás Tranquilo Os voy despidiendo Dani Fue una locación Puta Señores Esta locación está muy buena La verdad es que Valió la pena el viaje Creo que Lo que está aquí Anda rondándonos Siento que nos está viendo Nos está absorbiendo la zona Que nada más nos está Pues sí Como pueden ver Ya no tenemos batería En las En las Lámparas No tenemos Batería en la cámara El K2 ya no marca Ya no marca nada Ya no marcó No No manches Tenemos un Un bajón de energía muy rudo No sabemos a qué se debe Se escucha algo Se escucha algo Está riendo ¿Verdad? Wow chicos Pues que les digo Es impresionante Yo creo que este lugar Sería Muy muy emocionante Creo que Es una de las locaciones Que seguramente le va a encantar A Omar Cruz Y pues se la vamos a comentar Un saludito al buen Omar Cruz Ahí van Saludos Y a toda la gente Muchísimas gracias A toda la gente Que se conectó Que vio este video Y créanme Valió la pena el viaje Y yo soy muy miedoso Ya lo saben Pero pues Bueno Me aguante Me aguante Yo soy muy miedoso Pero me aguante Y es que Prácticamente Venimos sin nada Ya valió Ya Uno, cuatro No, acá ni te metas Acá sí Acá sí ¿Dónde serás? No, no No, no 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 Dani Dani ¿De qué Vamos a volver Vamos a volver Amigos Vamos a volver La neta Gracias a ustedes Por invitarnos A esta locación La verdad es que Daniel Cuando ellos vinieron Mucha gente Nos dijo Díganles que nos inviten Le pregunté Le pregunté La verdad es que Allá hay alguien Yo ya no se ve ¿Está en el nopal? Te dije que ahí Te dije que yo ahí lo vi No, ya no se ve nada No, no se alcanza a llegar No, bueno Este La neta Estoy emocionado A mí me hubiera gustado Quedarme Creo que hemos quedado Uno y uno Hubiera sido fenomenal Y pues lograr captar Lo que se pueda captar Yo la verdad Mi reacción siempre ha sido Hacerme para atrás En el momento Pero después voy siempre Hacia adelante Entonces A mí Mi reacción siempre ha sido Vámonos Daniel Vámonos Daniel Pero pues aquí sigo Y la neta A mí sí me hubiera gustado Ir hasta allá Yo de antemano Me quedé con la espinita De querer ver qué onda No sé No sé Pero pues mira Quédate con la espinita Vamos a regresar amigo Sí, no Pues cuando gusten venir Como ese Si viene este Omar Pues mucho mejor Somos más Y traemos más luz También Sí, porque estas luces ya Están muertas Pues yo les agradezco De antemano Ustedes Cuarentena para normal Y pues esperamos Seguir trabajando Más Más locaciones Para mí es un lugar Excelente La verdad Gracias No, pues De qué Estamos Para cuando ustedes gusten Igual por allá Tenemos una locación pendiente A mí me gustaría Llevarlos Claro A mí me gustaría Llevarlos a la alberca Daniel No sé tú ¿Qué opinas? La alberca es algo así ¿Ahorita hablamos de eso? Ah ¿Para irnos? Vámonos pues Sí, porque ya las luces Se nos están apagando Vámonos pues Nosotros somos Poltergeist La puerta a lo desconocido Y ellos son El Break 420 Ya se lo saben aquí Juventino paranormal Juventino paranormal Bueno amigos Pues compartan el video La verdad Ahí anda Poltergeist Vienen de lejos Y pues sí El buen Paco por ahí Se lastimó Sí Compartan el video Y dejen sus reacciones La verdad Estoy escuchando Señores Ah para los compas Del Break 420 Mi nombre es Dani Sánchez De Poltergeist Paco Medrano De 3D Cámaras Y nos faltó Iván Pero le mandamos también Un saludo Un saludo Señores Chao Amigos